Ex-alcalde denunciado por presunta corrupción. Lo que comenzó como un incumplimiento de pago por una obra de recapeo y asfalto de la Municipalidad del Cantón La Libertad, terminó con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Se trata de esta denuncia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias presentado en contra del ex-alcalde Víctor Valdivieso por parte del ex-candidato alcalde de La Libertad Isaac Buenaventura Moreno García, en calidad de socio del consorcio Asfalto de la Libertad Sociedad Anónima. Este consorcio en febrero de 2019 firmó un contrato con el entonces alcalde Antonio Espinosa para el recapeo de varios sectores, construcción de aceras y bordillos por un monto de 977 mil dólares. Pero esta deuda siguió. El consorcio paralizó los trabajos en agosto de 2019 ya en la administración de Valdivieso y es ahí donde empezaría todo. Al contratista se le canceló 100 mil dólares para que retome los trabajos, pero por debajo se le habría solicitado dinero. El ex-alcalde solicitó a los contratistas, a los personeros, en especial al señor Isaac Buenaventura Moreno García, que le preste, entre comillas, 150 mil dólares que servirían para cubrir los gastos de campaña que él tuvo cuando ganó. Cuando le cancelaban parte de las facturas adeudadas, parte de ese dinero iba destinado al ex-alcalde de la libertad. A través de un socio del ex-alcalde Víctor Valdivieso, en el expediente también constan transferencias sospechosas que el ex-alcalde realiza a ex-empleados municipales. Pero no transferencias de 100 dólares, no transferencias de mil dólares, sino transferencias de 60, de 90, de 150 mil dólares que hasta hoy van a ser aplicadas en el proceso. Pero hay más. Según la denuncia, al menos 400 mil dólares entregó Moreno a Valdivieso a través de terceros, por lo que en el expediente se adjuntan audios con los que se aspira a probar que más que un caso de tráfico de influencias, también sería un posible caso de testaferrismo. Y lo que nosotros logramos deducir es que estos dineros, ¿para qué fueron usados por parte del alcalde? Un ejemplo, para la compra de un terreno, casi 600 mil dólares, y hoy por hoy va a usar literal, lo están veniendo en 2 millones 300. Y te cuento algo, alrededor de ese terreno, la alcaldía hizo trabajo de arborización, la alcaldía de ese tiempo, del mismo Valdivieso, o sea, arborizó, asfaltó, urbanizó. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía en noviembre de 2022 y estaría por culminar en tres meses. La defensa consultó al exalcalde Víctor Valdivieso, quien dijo que por el momento no piensa ahondar en este tema, por considerarlo dañino a su persona y que está colaborando directamente con la Fiscalía en la investigación que lleva adelante. Estamos contestando todo, aquí no hay peculado, no van a poder probar nada, afirmó. Valdivieso, quien fue alcalde de la Libertad de 2019 a 2023, minimizó la denuncia argumentando que en su momento la Contraloría General del Estado también realizó una auditoría. Insistió en que será respetuoso de lo que diga la autoridad, que jamás intentó detener el proceso en Fiscalía y que por ahora está dedicado a sus actividades privadas sin descartar volver a la política. Pero no es todo, los denunciantes insisten en los delitos y entregan más elementos a la investigación, en los que se adjunta número de cuentas bancarias, transacciones de octubre de 2019 y enero de 2020, así como supuestas pruebas por depósitos hechos a colaboradores municipales por parte del ex Burgo Maestre. ¿Cómo es lo que accede el señor Isaac dar estos préstamos cuando el municipio le adeudaba incluso por obra que estaban realizando a través del consorcio? Tiene usted razón en esa pregunta y puede malinterpretarse, pero mis clientes lo cogieron en una posición muy desesperada. Estos valores eran valores que el municipio adeudaba por aproximadamente 10 meses y no eran cancelados. Entonces comenzaron a retarlos. Ok, te voy a pagar 150 mil dólares, pero de los cuales 100 mil tienes que darle a fulano de taga. Y 50 bonos que yo después te pago. La lentitud de la Fiscalía se debe que estos procesos hay que manejarlos de manera muy exhaustiva y con pinzas. Ante todos estos dimes y diretes, la defensa consultó información pública relacionada principalmente al tema patrimonial. En la Contraloría General del Estado encontramos que el patrimonio de Valdivieso durante el tiempo como alcalde presenta variaciones. Incluso hay dos que se repiten en el año 2020 y dos que tienen inicio de gestión. Así por ejemplo, en el año 2019 cuando inicia su gestión, la declaración es de 1.1 millón de dólares. En el año 2020 repite el inicio de gestión, pero su patrimonio asciende a 2.2 millones de dólares. Posteriormente, en 2020 también señala como administración periódica y el patrimonio es de 1.1 millón de dólares. En 2021 no hay declaración. En el año 2022 bordea los 900 mil dólares. Y de fin de gestión del año 2023 aún no hay registros en la página de la Contraloría. También revisamos en la superintendencia de compañías en las que Valdivieso aparece como representante de estas empresas. En el servicio de rentas internas está al día en sus obligaciones, pero no hay acceso a sus declaraciones. Así la Fiscalía avanza en las investigaciones sobre este caso, mientras el denunciado dice que se trató de un tema político a propósito de las elecciones. Pero también están los denunciantes quienes advierten que irán hasta las últimas consecuencias. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.